El día 22 de febrero se llevó a cabo la clausura del curso de operador de computadoras y diseño gráfico, organizado por el centro municipal Canchis, con la presencia del alcalde licenciado Manuel Cibetcovit Álvarez. El director del centro municipal, profesor Braulio Villagra, manifestó lo siguiente. En efecto, como es de vuestro conocimiento, el día de hoy estaba citado para dar el curving a este evento de capacitación en lo que es el curso de operador de computadoras y diseño gráfico. En ese entender, hemos captado en su totalidad de 40 inscritos para este curso, de los cuales de manera satisfactoria están culminando 34 participantes, entre ellos 17 damas y 17 varones. Se han retirado 6 participantes, de los cuales son 3 mujeres y 3 varones. Asimismo, el responsable de este evento es el centro municipal de la Gerencia del Cerro Económico de la Municipal Policía de Canchis, y cuyo capacitador ponente de toda la jornada de capacitación ha sido el ingeniero Richard Sheffia, quien se cuenta con nosotros. En dicha clausura, el alcalde de la provincia de Canchis, el licenciado Manuel Cibetcoviz Álvarez, reiteró el trabajo que se está realizando en su gestión. ¿Cómo? Para nosotros es una gran satisfacción de que estos cursos se puedan llevar a cabo, y sobre todo tratar de hacer el desarrollo económico de nuestra provincia de Canchis. Estamos trabajando desde Manajanía a San Quimetcoviz en varios temas en lo que es desarrollo económico. Y uno de los temas importantes es la capacitación, el conocimiento. Y en esta etapa yo veo que muchos de ustedes son ya docentes, muchos jóvenes, y sobre todo, todo el tiempo debemos permanecer preparándonos para poder afrontar las condiciones de vida. Es como prepararse para la vida, y la vida es una vida permanente donde uno debe conocer las herramientas para poder defendernos profesionalmente en el futuro, sino de forma inmediata. Vemos que el curso se ha llevado con un buen grado de satisfacción, a felicitar a los señores docentes por hacer esta labor, este trabajo. Nuestro compromiso es seguir con estos cursos, seguir adelante, sobre todo promover mayormente, no solamente ese tipo de cursos. Nosotros estamos trabajando en varios temas, de repente, como un pequeño resumen muy informado. Estamos trabajando en gastronomía, después de lo que es el aspecto de turismo vivencial, dentro de lo que es desarrollo económico, manejo de la tapa nativa, quinoa. Estamos manejando lo que es joyería, lo que es la planta de procesamiento de lácteos, lo que es el manejo también de lo que es la fibra de alpaca. Son siete u ocho cadenas productivas, y una de las cadenas productivas es el conocimiento que nos está haciendo el centro. Este curso benefició a 40 estudiantes, acreditando a su participación con una certificación de 150 horas pedagógicas. Y a nombre de todos los participantes, el eterno agradecimiento al alcalde y a la Universidad Provincial de Cantos, por promover este tipo de eventos que tanta falta nos hace. Y de repente hay mucha gente, como ha dicho el señor alcalde, que ahora están tan caras las academias. Entonces realmente el chamán no puede ir, entonces qué mejor oportunidad de acá, para que el alcalde promueve la Universidad Provincial. ¡Gracias! ¡Gracias!